El famoso sonido de los turbos se puede lograr en cualquier carro o camioneta y la pregunta es, ¿en verdad ese se puede en un LS? O sea, sí se puede lograr en cualquier carro y camioneta que le pongas turbo, ¿verdad? No puedes meterle que se oye un carro que no tiene turbo y ahora te voy a explicar qué es el stututututu y de hecho el stututututu no es bueno. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 El stututututu es una señal de que tu válvula de blow-off, la que suelta la presión del intake, no es de suficiente tamaño. O sea, lo que deberías de escuchar es un chisguetazo macizo, güey. Desde el stututututu deberías de escuchar un pssss macizo, güey. El stututututu es la presión, toda la presión del múltiple. Cuando tú cierras el cuerpo de aceleración, el turbo sigue empujando, el cuerpo está cerrado, entonces ahí se empieza a generar presión y esa presión empieza a salir por la propela. Entonces, haz de cuenta que frena la propela que todavía está girando, la frena y se... ¿Sí me entiendes? Este, sí se puede lograr, simplemente pones una válvula de alivio chica, güey. Pones una válvula de alivio chica y suena. No es lo más sano para ningún motor. ¿Qué onda? Quiero ponerle abanico eléctrico a mi K10 con 6.0. Anda con el fan clutch sin tolva. Es solo un abanico grande. Creo que de RAM jalará bien. Bien, checa bien, güey. Si no estás usando un ventilador de aftermarket que pueda saber cuánto es su volumen de pies cúbicos que desplaza, güey, su volumen de aire que desplaza, necesitas probar, güey. Puede ser que el de RAM jale bien. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Yo, la verdad, he tenido más éxito con ventiladores de carros originales, que se los adaptas a carros que no son, que con ventiladores baratos aftermarket. Si te vas a lo caro, no vas a tener rollo. Pero si te vas a lo barato de aftermarket, te va a cargar el payaso. Mejor vete al Yonke y escoge qué le puede quedar. Entonces, sí, sí puede funcionar bien. Te va a dar un poco más de potencia. Se va a sentir más liviano. Vas a tener más enfriamiento porque si traías el ventilador mecánico sin tolva, pues prácticamente le estás reduciendo mucho su eficiencia. Entonces, te va a ayudar un buen, güey. Sí, sí es algo que yo sí recomiendo hacer, güey. Saludos. Quiero saber tu opinión acerca de un motor de escarabajo. Algo que decir de un motor de escarabajo. De un motor de bocho, como le decimos aquí en México, pues son motores muy buenos, güey. Es viejísimo. Muy buenos, jalaban, está chido. Alonso Suárez, ya estamos trabajando eso. De hecho, si se fijan aquí atrás, ya estamos en una locación diferente a la que grabábamos antes. Los streams. Esa es una noticia buena que viene. Y parte de esa noticia es que vamos a tratar de producir lo de los cursos lo antes que se pueda, amigo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero ahí vamos, ahí vamos. No te desanimes, chingua. ¿Qué onda, Memo? ¿Me recomiendas mejorar el tren de válvulas para un Gemi 5-7? Es una RAM. Compré un CAM HRT, pero en la descripción decía que no necesita mejorar los resortes. Pero, ¿qué opinión me das? En una receta miré en uno de tus videos es otra cosa. Me recomiendas hacerle saludos desde Guadalajara, Jalisco. MB Jesús. Opino que le hables al güey que te vendió el árbol. Hola. ¡Mísicas superpoderosas! ¡Adiós! Y te explica él si necesitas o no necesitas cambiar los resortes. Otra vez, los resortes vienen casados con el árbol de levas. Entonces, si tu árbol de levas pide unos resortes de tantas libras, quieres esos. No quieres ni unos de más, ni unos de menos, porque no funciona como debe. Entonces, háblale a la persona que te vendió un árbol. Si no, háblale a COMCAMS y dile, oye, tengo este árbol, ¿cuáles resortes puedo usar? O si me recomiendas quedarme con los originales y de ahí te vas. Yo, con todo gusto, te pudiera llorar. ¡Qué buen servicio! Pero necesitaría números de parte y meterme un rato, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es que le hables a la persona que te vendió el árbol o a COMCAMS. Si nosotros te vendimos el árbol, échanos un grito y con todo gusto te ayudo. Eduardo García. Mando Supers de nuevo, muchas gracias. Uno de los centros le cambiaron el clutch y el volante de inercia por 11 libras y se instaló un cacha. Pero sinceramente, lo siento más lento. ¿Qué salió mal, postdata? Estoy buscando unos rines mismo. Fíjate que, si el volante de inercia está más liviano y el motor es un motor de poco torque. Oye, oye, despacio, cerebrito. Pero puedes sentir el carro más lento al arrancar, güey. Eso es algo real. O sea, lo que hace el volante de inercia o el volante motriz, como le decimos en México, es que cuando tú sacas el clutch, pues empieza a apretar. Entonces, si tu volante es pesado, pues va a hacer que se mueva más fácil la transmisión. Pero el motor va a dificultarse más revolucionarlo hacia arriba. Entonces, te digo, tiene pros y contras. Generalmente, cuando pones un volante aligerado, aligeras también todas las poleas, aligeras más cosas. Incluso aligeras el carro. Porque, de hecho, si tu volante está muy, muy liviano, o tienes que arrancar a muy altas revoluciones y lo cual va a meterle un desgaste excesivo al clutch, o se te va a matar el carro. Entonces, otra vez, no porque esté muy liviano, quiere decir que sea mejor. Hay veces que lo que tienes que hacer es estar ajustando para que quede bonito, güey. Tengo un Corvette C6. Lo quiero para track day. Quiero sacarle lo más que pueda de caballos de fuerza sin que pierda tanta fiabilidad. ¿Alguna recomendación? Primera, si tu Corvette es manual, jalo para el track day. Mira ese potencial. Y si tu Corvette es automático, véndelo y búscate uno manual. Esa es una. Dos, el LS3 lo puedes modificar de maneras muy buenas y muy fáciles para que quede confiable para track day. Yo haría algo de que siga siendo aspiración natural y trataría de buscarte algo más sencillo. Porque si lo quieres para el track day, quieres mejorar la suspensión, las llantas y tu habilidad para manejarlo, güey. No quieres mejorar el motor, no quieres muchos caballos de fuerza. O sea, quieres manejar el carro, güey. Ahí está el ejemplo de los autocross. En un autocross, un Mazda Miata puede ser casi tan rápido como un Corvette, güey. Sí, y eso es porque el Mazda Miata es mucho más fácil de controlar y más fácil de manejar y más fácil de aventar para todos lados que un Corvette. Sí, entonces por eso mismo yo mejor lo dejaba con el LS3 mientras sea manual el carro. Y de ahí me iba a todos los track days y a todos los cursos de manejar que pudiera para aprender un chingo. Y ya una vez que ya estés listo, clávate, se constanten los track days y ve creciendo el carro de manera que tú vayas creciendo, güey. Y no nada más aventarle. ¿Qué opinas de las carreras tan disparejas de Tesla versus carros de gasolina? Pues, o sea, no hay ninguna carrera pareja. Las competencias nunca son parejas hasta que haces categorías y hasta que lo son parejas. Pero si te digo, en mi Mustang tu Tesla me la pela y nos damos un entre y pues salgo con una rastrada gigante porque los Tesla son más rápidos. Porque te digo, no es disparejo. Disparejo pues no te metas a correr, güey. Si no quieres que te gane un Tesla, no corras contra un Tesla, güey. Esa es la realidad. Ahora, pues, si los meten a bracket, pues no tiene ningún rollo. Un Tesla en el bracket con Handicap, pues jala, güey. Si los meten a Eliminator, pues no más que te des de tiros con un güey que tenga parecido. Güey, contéstame. Güey, contéstame.